Es importante escuchar a Ramón Ramírez, cariñosamente Manolito, quien es el director municipal de Verón, Punta Cana. Se ha dicho en las redes y algunos medios que por su zona entraron unas cinco personas y que están infectados con el coronavirus. ¿Qué le puede aclarar a la población altagraciaria del país? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información con relación a ese tema. Sin embargo, la información que dio Salud Pública es que tiene en Santo Domingo, creo que son cuatro o cinco personas que la tienen en estado de observación para ver si este virus está o no está en la República Dominicana. Hasta ahora no hay nada confirmado. Y yo lo que hago es un llamado a que no especulemos, que no digamos informaciones fuera de lugar, porque de manera directa o indirecta vivimos el turismo y cualquier información errónea puede dañar la situación económica, no solo de la provincia de Altagracia, sino de la República Dominicana. Pero la prensa inclusive ha dicho que salieron del Hotel Majestic, que estaban hospedados ahí, director. Sí, pero tampoco la prensa ha dicho ni ha dicho los médicos de que está confirmado. Se tienen observaciones y hay que esperar si es cierto o no. Entonces yo no manejo información de que haya salido de Majestic, que haya salido de Punta Cana. Lo mismo que yo estoy enterado de lo que ustedes han escuchado. Que tienen cinco personas en estado de observación y estamos a la espera de que haya una confirmación si es cierto o no. En otro orden, Manuelito, ¿cómo avanza su candidatura a la reelección ayer en Verón? Bueno, hay gente que dice que están aspirando. Sí, yo no estoy aspirando, yo me quedo. ¿A ti te aspira? No, yo realmente felicito a cada uno de los compañeros, los amigos que han participado desde el proceso del interno, han tenido la valentía y la gallardía de enfrentar a un candidato que cuando tú escuchas los debates que quieren exponer o que quieren poner, nunca te hablan de los problemas municipales. Te hablan de otros temas coyunturales. Específicamente ayer veo que la oposición estaba agarrando un problema de escuela, un problema de que faltan jardineros, que faltan porteros. No te van al tema coyuntural ni de basura, ni de calle, ni de iluminación, que son los temas que tienen que ver con la cardía. Quieren tratar de crecer en base a problemas técnicos que tú sabes que no es solo en Verón, es en la República Dominicana en sentido general, producto de que se iniciaron demasiadas escuelas al mismo tiempo y el tema de los profesores, un tema de concurso que establece la ley, que hay que esperar que esos concursos estén. Y también las mismas contrataciones de personal, tanto de limpieza como personal de mantenimiento, lleva un proceso y eso hay que esperarlo. Nosotros hemos acompañado a los directores de los diferentes centros escolares para nosotros acompañarlos a que esto pueda ser lo antes posible. Pero vemos que la oposición, sin embargo, no ha hecho más nada. Y al día de hoy, les puedo garantizar, al día de hoy, en una encuesta que nos entregaron el 2 de febrero, nosotros tenemos un 69%. Y como vemos que ellos están de cuidado, nosotros vamos por los cinco regidores. Por los cinco. Por los cinco regidores. Sí. Manolito, ¿y qué le hace falta por hacer? ¿Por qué quiere continuar? Mira, a veces la gente entiende que es que Manolito, o que Juan, o que Luca, o cualquier aspirante que quiere continuar, no. Es sencillamente un pueblo cuando se siente satisfecho que le han hecho obras que dos gestiones anteriores no le habían cumplido, no le habían realizado, entonces el ciudadano se siente identificado, se siente representado y quiere que esa obra de infraestructura que tú has iniciado siga. Y te pongo, por ejemplo, el asfalto. En dos gestiones de nueve años, en Verón no se había faltado un kilómetro. Y en esta gestión hemos faltado 72 kilómetros. Hoy dicen el gobierno central. Bueno, pero hubo dos síndicos que no trajeron el asfalto en nueve años. Y ahora nosotros en tres años, afaltamos el 17, afaltamos el 18, afaltamos el 19 y estamos afaltando ahora en el hoyo de Friusa, en el 20. Y vamos a seguir afaltando en Verón. O sea que cuando se habla de iluminación no hay una ciudad más iluminada en la República Dominicana y en el Caribe que en Punta Cana. El mes pasado pagamos 4 millones 16 mil pesos de factura eléctrica. Y tenemos la ciudad más iluminada de la República Dominicana. Y cuando hablamos en términos de basura, cuando recibimos el ayuntamiento apenas habían dos camiones compactadores que duraban más en el taller que los que caminaban. Nosotros en esta gestión hemos comprado siete camiones compactadores, siete camiones y cinco volteos. Entonces, de 30 toneladas que se recogían, vamos recogiendo 110 toneladas. Y seguimos avanzando. Esa es la obra de infraestructura. Si hablamos en materia de deporte, hemos construido cinco canchas de baloncesto y un multiuso techado. Nunca antes construido por un ayuntamiento y sobre todo un distrito municipal. Hablamos de una estación de bomberos, hablamos de la Pasa de la Armandad. Si hablamos en términos culturales, ni siquiera existía donde tú ofrecerle una ofrenda floral a los padres de la patria. Desde que nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue identificar los bustos de los padres de la patria, bustos Gregorio Luperón, bustos y monumentos a las hermanas Miravales. Entonces, nosotros inauguramos la Casa de la Cultura y esa Casa de la Cultura le pusimos el nombre de la poetisa Salomé Ureña, buscando que los jóvenes cada día se motiven y sigan estudiando, se sigan promoviendo y seguir cultivando ese terreno feroz. Por eso la gente dice, Manolito, cuatro más.